... ¿Qué tal? Muy buenas, Enciende los Focos, una semana más de Jaleo, el programa de flamenco de Onda Cádiz. En esta ocasión vamos a dedicar parte de nuestro tiempo a recordar la figura de Francisco Sánchez Gómez, de Paco de Lucía. Como saben, hace poco se ha cumplido el décimo aniversario de su desaparición y quién mejor para descubrir un poco más esta figura, para hablar de su legado, que el crítico y escritor Fermín Lobatón, que hoy nos acompaña de nuevo en el tablao de Jaleo. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Agradecerte el hueco que nos has hecho en tu agenda, porque sé que en estos momentos estás muy ajetreado con todo el tema del Festival de Jerez, que llevas además muchísimos años ofreciéndonos la crítica de los espectáculos y has querido hacernos un huequecito para recordar la figura de Paco de Lucía aquí en Jaleo. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Siempre es un placer. Y gracias por invitarme. Fermín, el otro día lo comentábamos por teléfono cuando te llamé para invitarte al programa, lo que supuso la figura de Paco de Lucía. ¿Y cómo fue y cómo lo vivisteis en periódicos como El País o como El Diario de Cádiz? Cuando pasa ese fallecimiento de Paco de Lucía, me dices que es un día frenético en las redacciones. En primer lugar, quiero empezar por ahí. ¿Cómo vive un periodista, cómo vive un crítico, un comunicador, que se dedica al flamenco el fallecimiento, la pérdida de Paco de Lucía desde el punto de vista de la actualidad? Primero, como opción. Yo iba para el trabajo y estaba aparcando en San Antonio cuando me llegó la noticia. ¿Y cómo llego al trabajo? Inmediatamente me empiezan a llamar de Madrid, me empiezan a llamar de Sevilla. Pero yo estaba trabajando, entre comillas. Pero de alguna manera también desde la misma Consejería de Cultura se me encargó algo y en El País, pues, fuimos administrando. Era tan repentina la noticia. Ahí no había nevera. Ahí no había nevera en la redacción. Era entonces el rector jefe Iker Seisdedos y estuvimos en contacto toda la mañana. Fuimos adelantando material, buscando firmas y por la tarde creo que me tocó hacer un recorrido por la discografía. Dios mío, qué responsabilidad. Lo vivimos muy intensamente y después yo creo que en El País hicimos un ejercicio de trascender la obra poco tiempo después del fallecimiento como fue la edición de toda su discografía en 14 discolibros porque eran 28 discos y los hicimos de dos en dos. Hicimos parejas de baile. Alguno muy famoso con otro menos conocido, pero siempre. Es decir, que fue, como no podía ser de otra forma, muy trascendente aquel impacto de aquella noticia inesperada. Había que estar a la altura también de lo que fue la figura de Paco y lo que hizo Paco con el flamenco, ¿no? A elevarlo a ese punto hasta literario, a ese punto hasta intelectual, ¿no? Era uno de los objetivos de las metas de Paco de Lucía siempre dentro del mundo del flamenco. Sí, precisamente una de las biografías recientes, las nuevas biografías que se han presentado de Paco lo califican como el primer intelectual del flamenco. Luego vamos a tener con nosotros a Manuel Alonso Escafén hablando del libro. Hay que destacar que hay dos biografías por décimo aniversario casi coincidiendo de dos personas que no lo conocieron, pero que se han quedado atrapados en su figura y han ido rescatando, recorriendo el camino hacia llegar a él. Es un trabajo, en ambos casos, más que interesante. ¿Por dónde íbamos? Te comentaba que era importante estar a la altura de la figura de Paco de Lucía y de los objetivos que él planteó durante toda su carrera profesional, ¿no, Fermín? El hecho de elevar el flamenco. Sí, sí, sí. La verdad es que a la hora de hablar de Paco de Lucía, y cuando venía para acá me lo planteaba, decía, ¿de qué Paco hablamos? ¿De qué Paco? Porque, vamos a ver, ahora se va a reeditar, se va a publicar, reeditar no, se va a publicar una grabación hecha en un manetofón Grundig, que se está datando, se ha datado por medio, por el criterio de dos especialistas, como Faustino Núñez y José Manuel Camboa, y, bueno, hay un Paco, un prepaco, incluso anterior a los chiquitos de Algeciras. Hace unos años se reeditó la discografía de los chiquitos de Algeciras, de Pepe y Paco de Lucía, que grabaron para Xpavox, cuando ya la familia Sánchez Gómez se había trasladado a Madrid, tuve la oportunidad de recibir aquella obra en primicia y contarla, y ahora resulta que había algo anterior. El Paco anterior a Camarón de la Isla existe, y ya era sorprendente, pero es que con Camarón hay nueve discos, nueve discos de acompañamiento al cante, que si se miran en conjunto son una antología de cante y de acompañamiento al cante. ¿No se puede entender la figura de Paco de Lucía sin Camarón y la de Camarón sin Paco de Lucía, o sí? Los que entienden dicen que no se puede entender, al menos en esa época, es decir, ese lanzamiento de Camarón va con Paco, y Paco ya iba apuntando y el padre lo protegía, porque desde el primer disco aparece Camarón de la Isla con la colaboración especial de Paco de Lucía, porque el padre sabía de la genialidad de su hijo y le reservaba una carrera, como la que podríamos situar a continuación de esta etapa de Camarón, nueve discos de acompañamiento al cante, que es, bueno, hay una ruptura con la leyenda del tiempo, pero después está su etapa de concertista. También la tenemos con Paco de Lucía, ¿no? También cuando se va acercando a otros sonidos, cuando busca la innovación dentro de la tradición, y se acerca a sones como el jazz, ¿no? Que encuentra de nuevo ese virtuosismo Paco de Lucía. Pero yo me refería a la herencia, al ensanchamiento del legado de la guitarra flamenca de concierto, que podríamos situar en principios de 100 años, así, en principios del 20, en Montoya, que ellos reciben por Niño Ricardo, también por Sabicas, Sabicas resultó, Niño Ricardo es la base del toque de Paco, se dice, pero después Niño Sabicas le tocó fuerte. Y que después el trío de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, Víctor Monge, amplían en Sancha, cada uno coge un camino, porque Manolo Sanlúcar tira hacia, siempre tiene fantasía, su primera obra es fantasía para guitarra, siempre tira hacia la obra clásica, la composición, modelo clásico, Serranito a Onda en el flamenco. Y Paco Lucía viaja muy joven con Gades a Brasil, ya se va empapando, luego viene el tema del jazz, la improvisación. Pero está su carrera, esos discos de guitarra, de concierto, que, bueno, están de antes, pero vamos a poner un punto de inflexión, ese Fuente Caudal, donde está el Entre dos Aguas. Es que vamos a ver, que éramos casi adolescentes, yo creo que ya no era adolescente, pero acababa de salir. Y aparece aquello, y es la primera vez que un tema flamenco, una rumba, está en la lista de éxitos. Y aparte de eso, nos volvía locos esa forma de tocar. Pero es que ahí estaba Fuente Caudal, el tema, la taranta. Pero es que ahí estaba la rondeña, que no se había tocado casi desde los tiempos de Montoya, no, que sí, sí se había tocado, pero la rondeña para mí es muy importante, es la obra de Paco. Y después vienen, se van sucediendo una serie de discos de guitarra flamenca de concierto, a mí me gusta destacarlo con todas las letras, con todas las palabras, perdón, que podrían ser, pues, Almoraima, siempre hay disputa, ¿cuál es mejor Almoraima? A los guitarristas les gusta mucho Sirocco, por ejemplo. Después está Friyab, que es una obra maestra. Y realmente... Y un momento clave, ¿no?, aquel concierto en el Teatro Real. Es que esas... se van a cumplir 50 años el año que viene, ahora mismo 49. Sara Varas estrenó su nueva obra dedicada a él en el Teatro Real, cuando se cumplían 49 años de aquel concierto. Y fue algo único, ¿no?, porque por primera vez un concierto de guitarra flamenca despertaba tantísimo interés. Sí, 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 sí. Eso fue un hito, un hito. Pero hay más cosas, por ejemplo, cuando Paco de Lucía se mete con la obra de Manuel de Falla, la que le cae encima de los clásicos. En este caso, en fin, creo que fue de Andrés Segovia el que le arreó y él le respondió bien. Y después hace el concierto de Arangüez. Todo eso entra dentro de lo que tú has señalado. En esa generación hay una intención noble de dignificación de la guitarra flamenca, de ampliar su armonía, su riqueza armónica. Ahí participan los tres y cada uno tiene su propio brillo y su propio estilo. Lo de Paco, desde luego, es impresionante. Es decir, la vigencia de Paco es indudable. ¿Cuál es el valor patrimonial de la obra de Paco de Lucía, Fermín? Incalculable. ¿Y para el flamenco? Incalculable. Incalculable. Ha dado tanto, tanto y tan bueno, que incluso ha habido quienes le han encontrado sus fallas, sus posibles contradicciones. Es decir, fue tan bueno, técnicamente, desarrolló tanto el lenguaje guitarrístico, que, como una vez le dijo Paco de Lucía, pero, estás cargado la guitarra flamenca, todo el mundo quiere ser Paco de Lucía. Durante un tiempo, me consta que a él eso casi le pesaba. Y al final de su carrera, tenía un discurso muy distinto. Decía que había una serie de guitarristas, a los que él llamaba los huartibles, que se comían el mástil. Y que ese no era el camino. Y quizás los que se comían el mástil, es que, ¿por qué querían ser Paco de Lucía? Es que algo que tenía Paco de Lucía muy especial, desde el punto de vista del aficionado, del público, es que gustaba tanto a los entendidos del flamenco, a los entendidos de la guitarra, a los guitarristas, como a la gente que no se había acercado tanto al flamenco y a la guitarra. Sí, porque es cierto, a los guitarristas les explotaba la cabeza. Yo he tratado, he tratado y a muchos guitarristas he hablado mucho de guitarra con ellos y efectivamente les explotaba la cabeza. Es decir, técnicamente, armónicamente, pero sobre todo es que musicalmente, Paco de Lucía nunca dejó de sonar flamenco, tenía una gran capacidad melódica, tenía mucha capacidad de transmisión, mucha inspiración. Yo a mí me siguen emocionando las rondeñas, las seguirillas, me siguen dando mucha vida a las alegrías, como la de la Barrosa, pero en cada uno de los estilos, ¿sabes qué? Yo no uso el término palos, ¿no? Palos son los que da la vida. Si me apura, hay un palo que se puede tratar, el palo cortado de Jerez. Pero los estilos flamencos, conforme los iba abordando, creaba un nuevo paradigma. Vemos imágenes, Fermín, de lo que ha sido ese homenaje que se le ha rendido en Nueva York, que ha reunido a más de una treintena de artistas. Ese también es el legado de Paco de Lucía, el cariño y el respeto de la profesión. Por supuesto, es indudable. Es indudable. Eso no sé. Yo, la verdad, llevo bastantes años, decenios en esto, y no he escuchado la profesión, ni entre los músicos, a alguien que le ponga un pelo a la obra de Paco. Mira, niño José, le podían tirar un poco personalmente, que si era así, que si era asado, pero siempre con cariño, para los que lo trataron. Yo tuve la oportunidad, Dino de Geraldo, tuve la oportunidad de charlar con él en algunas ocasiones, incluso comer, tuve la suerte. Y era una persona muy sencilla. Y no te costaba trabajo pensar que estabas hablando con el autor de todo eso que te tenía maravillado. Ese también es el legado, como decimos, de Paco de Lucía. Hemos hablado también de esa etapa en la que se acerca a otros sonidos, como el jazz. Otra etapa brillante, y que también despierta el interés de esa parte de la música, de esa parte de esos estilos, del blues, del jazz, por la guitarra flamenca. Sí, ahí hay una interacción magnífica, magnífica, con diferentes resultados. Él trató con Larry Coriel, trató con Aldi Dimeola, con el que no terminó demasiado bien, pero sobre todo con John McLaughlin, lo diré mejor que para algo que era de inglés yo, John McLaughlin, al que cariñosamente siempre llamó Juanito. Tenía mucha amistad. Lo que cuesta tan abajo ahora de creer es que estos tres señores, Aldi Dimeola, John McLaughlin, y Paco Lucía llenaban estadios, y se ve por ahí audios, vídeos de... ¡Puah! Cientos personas. Yo he tenido la... Tuve la suerte de estar de viaje por Europa y ver un concepto de Paco Lucía y decir yo quiero y conseguir entradas y yo me venía entusiasmado para España contando a la gente como un propagandista. No os podéis imaginar lo de Paco Lucía en Lifoas que he visto. No os podéis imaginar lo que he visto de Paco Lucía en Londres. Y llenaban muchos espacios y eso es algo que no ocurre ahora. Ha dejado un vacío muy grande. En el mundo de la guitarra, ¿crees que es muy complicado dentro de lo que es el toque conseguir lo que consiguió Paco de Lucía? ¿Es algo que se ha perdido? Toda esa lucha también que él tenía por dignificar la guitarra flamenca, por elevarla. No. ¿Es algo que no tiene herencia? No se ha perdido, no se ha perdido. Lo que pasa es que ahora mismo quizás por la cantidad tan grande de guitarristas excelentes que hay no hay ninguno que vaya y llene un estadio. Pero poco va a tardar esto. Entonces no se ha perdido nada. Es decir, la herencia está. La guitarra no para de crecer. Como decía un guitarrista, Juan Carlos Romero, hoy día no hay nadie que toque mal. Todos tocan bien. Uno lo hace mejor o peor, otro tiene más personalidad. Pero hay... Mira, después de Paco, de Lucía, Manolo Sanlúcar, Víctor Monge Serranito, hubo una generación imparable. Con Cañizares, Rafael Riqueni, Gerardo Núñez, Vicente Amigo, Tomatito. Pero después es que ha habido otra. Dani de Morón, Diego del Morao. Pero es que viene ahora una generación que es impresionante. Yo le llamo la generación Z. La anterior era la de los millennials. Pero estos son las Z. Es que ninguno llega a los 30. Hay un chico jovencito que se llama David Daral, que tiene... Tenía 23 o 24. Y después tenemos a Alejandro Hurtado, a José del Tomate, a Geray Cortés, que el otro día estuvo en el festival sustituyendo a Rafael Riqueni, que tuvo una tendinitis. Hay una cantidad de chicos brillantes en sus 20. Es decir, que aquí no se ha perdido nada. Esto no para de crecer y la herencia está ahí. Pero también la de Manolo. Hay una corriente sanluqueña, digamos. En poco tiempo nos verá a la luz ese centro de interpretación de Paco de Lucía. ¿Qué espera Fermín Lobatón de ese centro de interpretación de Paco de Lucía? ¿Cómo se imagina al entrar? ¿Qué tiene que tener para Fermín Lobatón ese centro de interpretación de Paco de Lucía? Pues no lo he pensado, Laura. Nunca, pero... Porque, por ejemplo, cuando entré en el de Camarón eché en falta alguna que otra cosa. Y en el de Paco de Lucía yo pienso que no debe faltar casi nada. Que la guitarra debe ser el centro y su creación. Si no, no tendría sentido. La guitarra, su creación y su ejemplo. Porque es un ejemplo de sacrificio, de entrega, de compromiso. De compromiso con su familia. A mí me interese mucho la historia de su familia y cómo él, toda la solidaridad interna que había entre ellos, cómo él quiere ganarse la vida para matar dinero a su familia. Y ahora, a través de esa fundación, todo ese legado también y de ese cariño familiar está en esa fundación que tiene, entre otros proyectos, ese centro de interpretación, además de otros, ¿no? Incluso solidarios, ¿no? De ofrecer becas, ¿no? A gente con talento. Esperemos que así sea, sí, sí, sí. Pero ya te digo, era una familia muy... Una piña de familia que se apoyó mucho. Que Ramón fue maestro de Paco, el hermano mayor. Y después terminó siendo su segundo guitarrista o su manager, porque era el que organizaba el grupo. Y Pepe estaba cantando con ellos. Siempre ha habido ahí... Eso es lo que percibo desde fuera. Ya te digo que conocer a la familia, no. Hay otras personas que sí, pero yo no. Fermín, para terminar, hablando de Paco de Lucía, que quiero preguntarte un poco también por el Festival de Jerez, ¿para ti qué es lo más importante que nos ha dejado Paco de Lucía como figura del flamenco? Pues su ensanchamiento de los límites de la guitarra sin perder nunca la flamencura, sin perder la esencia del flamenco. Una vez le preguntaron en un... Está por ahí en un programa, no sé si fue en Rite o Geografía, ¿qué es para ti el flamenco? Y cogió la guitarra e hizo el acorde de Solfamí Redó. La Solfamí Redó. La Solfamí, perdón. La Solfamí. Que es el acorde de la escala andaluza. Es eso, esencia y una gran herencia. Bueno, nos quedamos con esas palabras, Fermín, y te quiero preguntar, ¿no? Por ese pequeño balance, ahora que estamos casi en el Ecuador, bueno, ya terminando casi el Festival de Jerez, el día 9, en la recta final del Festival de Jerez, el cual pues está siguiendo, Y nos estás informando con esas crónicas, con esas críticas en el país. ¿Cómo ves el festival este año? Un festival donde está brillando, ¿no? El baile. El Festival de Jerez casi siempre nos sorprende. Digo porque somos una familia que ya que nos vemos desde hace 20 y tantos años casi los mismos y siempre nos termina sorprendiendo. no solamente por lo que se ve en el primer auditorio, en el Teatro Villamarta, que digamos que es un exponente del escaparate, de lo que se está moviendo en el mundo del baile y de la danza, sino por lo que sucede en los otros espacios, en la Sala Compañía o en los museos de la Atalaya, donde viene el relevo. Y hay que estar atentos, no es supuesto estar en todos lados, pero hay que estar atentos porque estos serán los que... Porque este festival siempre ha sido... Cuna, ¿no? No, 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 que hoy hablaba con un bailador que, por cierto, es originario de Algodonales, Francisco Hidalgo, que cogía los amarillos para venir a los cursos de formación, los cursos de baile del Festival de Jerez cuando tenía 16 o 17 años. En esos cursos también está el germen de grandes figuras. Claro, y coincidía en el autobús con Marco Flores, de Arco. Pues todos estos, por ejemplo, Francisco Hidalgo está mañana en una sala, en la Sala Compañía, no, en la Atalaya, pero todos los que han pasado por las salas alternativas, las segundas salas, el Festival les suele dar la oportunidad de llegar a Villamarta, se va produciendo un relevo en la danza. Yo he visto a bailaoras, a artistas, en los espacios alternativos y luego las he visto triunfar en Villamarta. Y eso es bonito. Esa garantía de relevo generacional. Fermín, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por recordar la figura de Paco de Lucía, por recordar su obra y también por darnos algunos detalles para valorar, si aún más cabe, su legado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Jalio. Gracias a ti por invitarme y es un placer estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, Fermín. Nos vamos a publicidad y nos vamos a ir hablando de flamenco, por supuesto, pero también de cuaresma con una saeta interpretada por la artista Milian Oneto al Nazareno de Santa María, ahora que estamos en cuaresma. Con ello nos vamos a publicidad unos minutos, pero regresamos enseguida al tiempo de una batallita flamenca. ¡Gracias! 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 Pues aquí continuamos después de ese tiempo para los consejos publicitarios y ahora seguimos ahondando en la figura de Paco de Lucía y lo hacemos con uno de los escritores que ha publicado con motivo de este aniversario una biografía del célebre guitarrista. Hoy hablamos con Manuel Alonso Escacena, autor del ensayo Paco de Lucía, el primer flamenco ilustrado. Manuel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Bien. Encantados de tenerle con nosotros en Jaleo. Muchas gracias. Por videollamada para hablar de este ensayo, de esta obra, de este libro dedicado al maestro Paco de Lucía, el primer flamenco ilustrado. Un título que ya es sugerente y que nos recuerde un poquito al siglo XVIII y tal vez que intenta poner en valor lo que supuso la obra y lo que supuso el legado de Paco de Lucía. Pues sí, Cádiz sabe mucho de ilustración y de siglo XVIII. Una de mis pasiones, yo soy un sevillano gaditano, o un gaditano sevillano, llámenle, porque yo creo que cada uno nace donde le parece. Pero bueno, el siglo XVIII es una de las épocas que a mí me apasionan. La armada española en Cádiz en el siglo XVIII es una de las épocas más llamativas de la historia de España. Y bueno, la ilustración es un movimiento también tremendamente atractivo. Y yo creo que Paco de Lucía pasó un poco del flamenco oscuro al flamenco ilustrado, del siglo apagado al siglo de las luces, con su música y con su impronta personal. De ahí que vino el título. ¿Qué le impulsa a escribir este ensayo, esta obra? Me impulsa la admiración. Bueno, yo toco la guitarra desde los once años y, bueno, todo el que ha tocado la guitarra en mi época es que es inevitable, ¿no? Con Iza, a Paco de Lucía. Y cuando falleció me di cuenta que no sabía nada o casi nada de su personalidad, de su vida personal, porque no estaba nada divulgado. Sabía de su música, sabía de su obra. Y me puse a investigar, investigando y me encontré a un ser humano fascinante, a una persona intelectual, cultivada, muy inteligente, muy buena, porque la característica fundamental de Paco de Lucía, que es un carácter muy puliédrico, que tiene casi todas las características y luego las contrarias de la personalidad, pues yo las dos características que señalaría serían que era un hombre muy bueno, muy considerado con los demás en ese aspecto, y muy humilde. Y eso por lo que hace tremendamente atractivo viendo el figurón que era. Por ahí va también mi siguiente pregunta, ¿no? Por lo que comenta Manuel Alonso, parece que intenta acercarse, no al lado personal de lo que fue el artista, de lo que fue Paco de Lucía. ¿Eso es lo que intenta aportar este libro, esta obra? Exactamente. Porque yo no puedo valorar a Paco de Lucía como guitarrista. Yo no sé, habrá dos personas en el mundo que puedan hacerla y yo no soy ninguna de las dos. Pero sí puedo, a través de entrevistas con su mujer, con sus hijos, con sus músicos, con sus íntimos amigos, con sus familiares, pues sí puedo acercarme a su perfil humano, ¿no? Y su perfil humano es, si su perfil como guitarrista es estratosférico, su perfil humano no le hace menos. Es una persona tremendamente atrayente y sencillo como el número uno. Porque, o sea, sencillo como el número uno quiero decir que siendo un número uno, a su vez, tiene la sencillez de la unidad. Es que a un chavalín de 16 años que se le acercaba le dedicaba dos horas y lo dejaba hecho un hombre ya para toda la vida. Y eso lo repetía continuamente a un pequeño reportero o a un medio de comunicación modesto, que no era nada o casi nada, en un pueblo o una onda local o un periódico de ámbito muy reducido, le daba una entrevista larguísima y lo elevaba priorizándolo siempre a medios de comunicación o a personas más relevantes de las que él, si se permite el término, pasaba un montón, porque le daba igual, ¿no? Para importante ya estaba él. Un legado de honestidad, un legado de generosidad, como bien apunta, que has recogido en entrevistas y en testimonios, un trabajo de documentación. ¿Durante cuánto tiempo ha preparado esta obra, este ensayo sobre Paco de Lucía y cómo la ha estructurado, cómo se resume todo eso en una obra, en un libro? Bueno, pues, tiempo, nueve años, porque yo soy abogado de profesión, tengo un despacho funcionando y que se toma la libertad de comerse once horas de mi tiempo al día. Con lo cual, imagínese, pues los huecos que dejan, las vacaciones, los fines de semana, pues ha sido un guadiana, el literario, porque lo cogía, lo soltaba, lo cogía, lo soltaba, lo cogía. Hasta que, finalmente, digo, bueno, esto hay que adaptarle, como bien has dicho, de una estructura homogénea, porque es que hay que hacer un índice, hay que hacer un esquema. Esto no puede ser un montón de diapositivas pegadas inconexas, porque esto es horroroso. Entonces, para eso necesitaba mucho tiempo continuado y no lo tenía. Y cuando vino el confinamiento del COVID, pues me fui a Rota, a mi casa, y yo tengo un barquito pequeño allí en Rota, por el que me acerco a Cádiz, cada dos por tres, y allí, pues, flotando en la bahía de Cádiz, donde van muchas veces, sí tenía tiempo para dedicarme a enlazar esto y darle una estructura más o menos homogénea. Yo no soy un escritor profesional, yo estoy un abogado que escribe demandas y contratos. Entonces, trataba también de pedir ayuda a personas que sabían escribir porque lo que no quería era que aquello pareciera un escrito jurídico, sino algo un poco más suave en sus formas, ¿no? Y, bueno, también he recibido mucha ayuda de una de las hijas de Paco de Lucía, de Lucía. Es compañera mía, es abogada, pero sí me ayudaba a corregir el estilo y decía, mira, Manuel, aquí veo al abogado, aquí veo al abogado, aquí veo al abogado. Y entonces yo iba quitando, 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 porque ella lo sabía ver, porque es compañera mía. ¿Qué le ha sorprendido más de todo este recorrido, de todo este viaje en torno a la figura de Paco de Lucía? Me ha sorprendido la humanidad y lo que marcaba a las personas que lo trataban. Nadie, nadie que ha... Yo, en este aspecto, es verdad, yo le reto a que entre usted en Google y en YouTube. Hay cientos, cientos, miles de vídeos de Paco de Lucía. Si encuentro un comentario negativo, le doy cinco euros. No lo hay. Por eso se lo doy, claro. No existe el comentario negativo de Paco de Lucía. Hace esto, a mí me ha sorprendido, porque digo, bueno, coño, es que de todo el mundo hay una faceta no positiva, no... Bueno, es que Paco de Lucía era la sencillez personificada, ¿sabes? O sea, el otro día me llamaron de Alcalá de Henares, un señor, mira, yo tengo una escuela de guitarra, ¿podrías venir a darle una charla a mis alumnos sobre el libro? Porque lo he leído, tal, tal, tal. Y yo, Alcalá de Henares, Dios mío. ¿Quién saca tiempo para ir a Alcalá de Henares? Y yo, es que, ¿verdad? Te voy a contar. O sea, es que yo, cuando tenía 16 años, pues mi padre me llevó, me dijo que fuera al salón de un hotel y de pronto salió Paco de Lucía, le dio un abrazo a mi padre. Mi padre lo había contratado para un festival flamenco con su grupo, tal, venía en el coche y me preguntó y me dijo, ¿tú toca la guitarra? Entonces yo estaba tocando la guitarra con 16 años y me dijo, pues mira, te vas a venir conmigo al camerino, me vas a ver ensayar, vas a tocar conmigo, luego en el teatro vas a estar entre bambalinas viéndome y cómo hablamos los músicos entre nosotros, para que tú veas si te gusta o no te gusta, tal, tal. Y luego te vas a venir a cenar con nosotros. Y yo era un chaval de 16 años que no era nadie, nadie. Y claro, hoy que soy guitarrista y profesor de guitarra, digo, pues mire usted, si eso hizo Paco de Lucía con usted, yo estoy en Alcalá de Henares cuando usted lo diga, porque es que al final es una persona que marca ejemplo, ¿no? Con su forma de ser, era un auténtico caballero y una persona con una clase y con un saber estar y con una educación y una bondad tremenda, ¿no? No lo digo por apasionamiento, o sea, yo ya no tengo ya edad de club de fan, ni de idolatría, ni de fotocrisismo, ni de nada de esto. Es realmente que es así, o sea, investiguen un poco y lo verán. Es una persona muy atrayente, sí. De ahí también esa necesidad de Paco de Lucía por llevar el flamenco a la excelencia, tal vez. Sí, él era un perfeccionista, porque sí, estamos hablando de aspectos personales, pero sus aspectos profesionales eran un número, pero no un número, es que habría que inventar otra categoría. A mí cuando me dicen, llego a la cumbre, digo, mire, coja un Everest, lo pone encima de otro Everest y encima otro Everest. Y más arriba está Paco de Lucía, porque es que en la composición era excelente, en la armonía, en el compás, en el ritmo, en la afinación, en la melodía, en la forma de estructurar los temas. Era casi un músico sinfónico y luego sabía hacer arreglos para percusión, para bajo, para piano, coordinaba un grupo que tenía varios instrumentos, no solamente la guitarra. Entonces, en su quehacer profesional era tremendo. En el teatro más malo del mundo, donde peor acústica había, ahí era donde el tipo se partía la cara para tocar mejor que nunca. Y ya no digamos si había guitarristas en el escenario, él decía que tocaba para los guitarristas, para los que entendían lo que él hace. Y efectivamente, a Paco de Lucía no se le entiende igual si se toca la guitarra que si no. Como decía Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, al que no sabe de esto le encanta, pero es que al que sabe directamente lo vuelve loco. Le habrán dicho muchas cosas sobre el libro, la gente que lo ha leído, la gente que se ha apasionado por su lectura. ¿Con qué se queda? Me quedo con las llamadas que me hacen personas que no conozco. Y mire, yo, este chico de Alcalá de Henares, bueno, era un chico para mí, yo tengo 60 años y él tenía 42, creo. Y como hoy se encuentra todo, en la solapa está mi nombre, me buscan, ven el despacho de abogado, enseguida contactan con el correo del despacho, con el teléfono, le piden el teléfono a mi secretaria y me llaman. Mire, disculpe, disculpe, yo es que no, pero mire usted, yo es que, verdad, cuando he leído esto, yo no me podía imaginar, yo no me podía imaginar. Y yo termino diciéndole, digo, ni yo tampoco, ni yo tampoco, ¿sabes? Y incluso me gusta mucho cuando vienen personas que me dicen, hay una cosa que me gustaría corregirte, porque es que yo conocí a Paco, conocí tal, tal, y digo, ah, pues no. Y eso me encanta, porque, claro, si corrige un dato, pues alcanzo todavía un conocimiento más exacto, ¿no? Porque, claro, lógicamente, yo las 400 páginas del libro no son todas correctas. Yo como ser humano y como escritor aficionado, pues, meto muchos patinazos, como cualquiera, ¿no? Y me gustan las críticas que vienen fundadas y, por supuesto, desprecio todas aquellas que me dicen, para mí no me gusta, digo, pues no, que lo compre. Pero si me vienen fundamentadas, me encantan, me encantan. Y, sobre todo eso, las llamadas de los desconocidos, ¿no? De la persona que se ha logrado fascinar por una figura y cuando cuelgo el teléfono digo, ya tiene Paco un partidario más gracioso a mí, ¿sabes? Eso me encanta. Esa es una auténtica maravilla. Manuel, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, ¿dónde podemos encontrar esta obra, este ensayo? Por todas partes, por todas partes. Ese libro está en Amazon, están las librerías, están en todas partes distribuidos. Y el que no lo encuentre, que me llame a mí y yo se lo mando. Eso os se lo indico. Pero está muy divulgado, porque la editorial en Mustara tiene mucha difusión. Y, bueno, yo no tengo experiencia en entrevistas, pero voy a dos por semana. Y mañana viene otro autor que ha escrito también otro ensayo de Paco de Lucía y contacto mucho con José Telles, paixano vuestro, que también escribió dos obras muy buenas de Paco de Lucía y me ayudó muchísimo con los datos. Y, pues, al final se encuentra por todas partes. El libro está bastante bien difundido. Pues desde aquí invitamos a todas las personas amantes del flamenco y que tengan curiosidad por conocer el lado más personal del guitarrista que lean, ¿no? Que se acerquen a la obra de Manuel Alonso Escafena, a ese Paco de Lucía, el primer flamenco ilustrado. Manuel Alonso, muchísimas gracias por estarnos con nosotros hoy en Jaleo. Muchísimas gracias y viva Caray. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Pues con esa invitación a esa lectura nos quedamos con la entrevista y ahora vamos a hablar de otro genio, de José Mercé, porque ha sido nombrado hijo predilecto de Andalucía. Recuperamos todos esos momentos tan especiales vividos en la capital hispalense, en Sevilla, con motivo del 28 de febrero. Bueno, pues la verdad que no tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Esto de ser hijo predilecto, yo todavía estoy en una nube. Recuerdo que estaba en Nueva York y me llama de la Junta de Andalucía, se me pone mi presidente y me da esa noticia. Eran las 5 menos 20 de la madrugada, en Nueva York. Entonces, yo creo que me ve la voz un poquito rara. ¿Dónde estás, José? Digo, estoy en Nueva York, presidente. Pero, ¿qué hora es? Digo, las 5 menos 20 de la madrugada. Pero para una noticia así me da igual la hora que sea. Así que, que muy feliz y bueno, y deciros que al recibir un galardón de esta naturaleza, son muchos los sentimientos que se agolpan, pero quizá el que se manifiesta con más intensidad es la gratitud. Gratitud, reconocimiento por la dedicación a un trabajo que requiere mucho esfuerzo y con el que nunca se acaba de estar satisfecho. Se busca en todo momento la perfección, la excelencia, y la perfección es difícil de conseguirla, pero es lo que me exijo en todo lo que hago o lo intento hacer. El artista siempre tiene dudas, actúa con la ilusión de cumplir su objetivo, aunque con la inquietud de poderlo lograr. Ya lo decía el recordado y gran maestro Paco de Lucía, toda mi vida he andado detrás de algo que me ofrezca esa sensación de plenitud, pero nunca he podido alcanzarlo en su totalidad. Este galardón, especialmente significativo para mí, porque pienso que no lo recibo solo, sino que me acompaña la gran familia de artistas flamencos que dan lo mejor de sí mismos por los escenarios del mundo. Artistas maravillosos que son igualmente hijos predilectos de esta tierra porque llevamos en nombre de Andalucía a cualquier rincón del planeta. Así que de nuevo, mi más profunda gratitud, ¡Viva el arte, viva el flamenco y viva Andalucía! ¡Viva el arte, viva el arte! Música 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 Ay, ay, ay. Bandera de Andalucía Bandera de Andalucía En la blancura del pueblo La libertad bendecía En la blancura del pueblo La libertad bendecía De anoche Te mando yo Mañana la ama Ante quien quieras Pues nuestra enhorabuena también desde aquí, desde Jaleo a José Mercé por ese reconocimiento de la Junta de Andalucía como hijo predilecto. Como también damos la enhorabuena al siguiente invitado que tenemos hoy en nuestro tablao, a Álvaro Aguilera, porque ha sido uno de los bailadores, de los bailarines seleccionados para esas nueve plazas que ha ofertado el ballet flamenco de Andalucía. Álvaro, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Bueno, cuéntanos cómo te sientes, cómo estás después de entrar en ese ballet flamenco de Andalucía, de ser uno de esos nuevos bailarines que empiezan esta nueva etapa del grupo del conjunto de la mano de la dirección de Patricia Guerrero. Pues súper feliz, súper contento, súper agradecido también a toda la comisión que estuvo de tribunal y pues súper feliz, con muchas ganas, con mucha ilusión y ahí dándolo todo ya para el estreno que tendremos en verano y a tope, a tope, a tope. Álvaro, tú ganaste el primer premio de Baile por Alegría, empezaste a llamar la atención, a fijar los ojos sobre ese joven talentoso que ganaba ese certamen y que tenía hambre, que tenía ganas de mostrar su talento. ¿Cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a las pruebas de selección del ballet flamenco de Andalucía? Pues el proceso como lo sigo llevando desde que empecé, formándome, dando clase todos los días, estando ahí siempre a tope, al pie del cañón y siempre dándolo aquí también y quedándome yo en los estudios horas y horas de ensayo y llevando así esa disciplina todos los días para que después se vea el resultado. ¿Cómo surge presentarte al ballet flamenco de Andalucía? ¿Era una ilusión que tú tenías? ¿Es algo que de repente llega a tu vida? Pues es eso, porque entre mis objetivos no entraba ahora mismo, porque sí es verdad que como soy joven y es verdad que por ahí he visto pasar a miles y miles de artistas que ahora admiro, pues claro, no lo tenía yo como uno de los objetivos actuales, pero salió la convocatoria y dije ¿por qué no? Vamos a probar, vamos a presentarnos y yo iba sobre todo a disfrutar, a pasármelo bien, a aprender y a absorber de todo y de todos y ya que después pasará lo que tuviese que pasar y pues pasó. Así que súper bien, pero fue de inesperado, o sea, yo no estaba predispuesto a presentarme a ese ballet, vaya. ¿Qué supone para ti representar a Cádiz, a la capital, allí en el ballet flamenco de Andalucía? ¿Ser un bailador, un bailarín de Cádiz que llega allí a ese grupo tan selecto? Pues mira, la verdad es que es un orgullo, porque cuando entré me paré a pensarlo y dije, es que soy el único que soy de Cádiz, de aquí, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que me enorgullece que la cantera que estamos ahora, pues despunte y salga de Cádiz y haga ver también el arte que hay aquí y el valor que tiene esta ciudad en cuanto al flamenco, que hay gente muy buena. ¿Cómo ha sido el proceso de selección, los requisitos que os exigían? ¿Ha sido complicado para ti? Sí, han sido dos días de selecciones y la verdad que han sido unas audiciones un poquillo duras, la verdad, porque ya juegas ahí con la presión, los nervios, que eso ya vienes tú porque son unas audiciones y después el nivel que requiere una audición para ese ballet. Y también, pues claro, los compañeros que van tienen un nivel, el tribunal ya tiene un estatus y una carrera que tú dices, bueno, aquí tengo que apretar yo, pero la verdad que fueron súper enriquecedoras, disfrutamos muchísimo, lo pasamos súper bien, hubo muy buen rollo entre todos nuestros compañeros y también entre el tribunal y nosotros. No hubo un distanciamiento, sino que se creó un clima bastante bueno. Entonces sí que es verdad que ya conforme iban pasando las audiciones, esa presión y esos nervios ya iban pasando a un segundo plano. ¿Te hospedían? Pues en la primera audición hicimos una clase de ballet clásico y después el repetidor, Eduardo Leal, nos hizo una clase de técnica y un montaje coreográfico. Y también hicimos ahí otra partecita que era una improvisación, por el palo que te dijesen. Y después en la segunda audición hicimos otra clase de técnica con Edu y ya Patri nos montó un trocito de una coreo, que es parte de lo que hicimos después de la presentación. Y ya la tercera fase era una pieza coreográfica que teníamos que llevar nosotros, una propuesta. Por lo que me cuentas, entonces es importante también para el ballet flamenco de Andalucía que los bailadores, que las bailadoras que llegan a formar parte del conjunto también tengan esa iniciativa, esa creatividad, ese hambre de creatividad. Sí, porque además ya después cuando entramos y hablando con Patri nos lo dijo que también nos iba a pedir esa fase de nosotros, creativa, coreográfica, investigadora, de análisis, para que también sea todo, un todo, un conjunto, y que se vea reflejado el trabajo de todos, tanto en el cuerpo como en la mente. ¿Qué crees que han visto en ti? ¡Guau! Pues mira, yo creo que habrán visto versatilidad, porque al fin y al cabo es una cosa que yo me acequé, en que viesen versatilidad en mí. Técnica, interpretación, mucha interpretación también. Y pese a la edad que tengo, pues maduré bailando. ¿Cómo te definirías tú como bailador o como bailarín? Pues me considero versátil, la verdad. Versátil, elegante y con un poquito más de madurez ya cada vez que va pasando el tiempo, ¿no? Pero sí. Ahora estáis preparando, como bien dices, esa obra de Pineda. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Era lo que esperabas tú? Pues de momento sí. Era como yo me imaginaba una jornada de trabajo allí. ¿Cómo es el día a día del ballet flamenco de Andalucía? Pues ahora empezamos con una clase de clásico, después estamos con el repetidor, que hacemos una clase de técnica y montaje. Cuando te refieres al repetidor, ¿a qué te refieres exactamente? Para la gente en casa que nos conozca un poquito el mundo de la edad. Pues el repetidor en una compañía es como la segunda figura más importante que hay dentro del ballet, ¿no? Está como la directora y la figura del repetidor, que es, pues, en el caso de que no pueda venir la directora, el repetidor es el que lleva el ensayo, también nos hace a nosotros unas clases de técnica, forma parte también del elenco de nosotros. Sí, es como la segunda figura más importante, ¿no? Que tiene una compañía. Continúa, continúa con tu día a día, ¿cómo? Pues después estamos con el repetidor, que nos hace una clase de técnica y un montaje, un coreográfico, dependiendo del día, pues nos va montando unas cosas, después otras y así. Y ya después pasamos con la directora, con Patri, que, pues, lo que hacemos ya es investigando y probando cosas para la nueva producción. ¿Qué nuevo aire o qué nueva forma de expresar el flamenco de Andalucía quiere este ballet? Porque empezáis con un cuerpo totalmente nuevo, que es para esas nueve plazas. Pues sí, yo creo que han querido buscar sabía nueva, gente joven, gente que pueda aportar, gente muy diferente, porque es verdad que cada uno somos muy diferentes en cuanto al baile y al movimiento. Entonces yo creo que han querido buscar eso, versatilidad, que cada uno aporte lo que pueda, aporta personal y su esencia y eso, y gente joven que pueda absorber y darlo todo ahora mismo. ¿Crees que es un paso fundamental entrar en una compañía, entrar en cuerpos de baile como el baile flamenco de Andalucía para la creación de una carrera profesional dentro de la danza? Sí, la verdad es que sí, 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 sí. Eso yo creo que te abre muchas puertas o para seguir en diversas compañías, ¿no? O ya para centrarte en tu carrera profesional y ya pues de ahí ir creciendo a esta forma, por ejemplo, tu propia compañía, ¿no? ¿Es tu objetivo? Sí, 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 sí. Tienes claro, ¿no? Que tú quieras ser una primera figura con tu propia compañía. Sí, 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 sí. Pues Álvaro... A por ello. En comienzo, a por ello, estamos deseando también ver esa obra de Pineda del baile flamenco de Andalucía, ese estreno que vas a tener como parte del baile. Muchísimas gracias por estar en Aleo, Álvaro. Nos vamos a despedir contigo, además en ese baile por alegrías, en ese primer premio que ganaste en esta edición para disfrutar de tu danza y que sigue evolucionando y que ahora está en el baile flamenco de Andalucía. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. A vosotros. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención y lo hacemos con la danza de Álvaro Aguilera en ese certamen de baile por alegrías en el que consiguió el primer premio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. ¡Solid Carme! ¡Solid Carme! ¡Solid Carme! ¡Oye! ¡Niño! ¡Niño, gato! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!